Buenas, buenas, buenas. Mi nombre es Gaby. Estamos acá para la final de la Copa América TELF. Y bueno, hay que cantar el himno de Estados Unidos, cuyo país estamos en representación. El otro finalista es Charlie Brown, mi capitán de ASO, un amigo, mi referente, se podría decir ídolo dentro del top. Aprendí mucho de él y sigo aprendiendo. Charlie, acá te llevo. Bueno, en esta Copa, en este concurso, me entretuve muchísimo. Me costó desarrollar algunos temas a causa de que tiene ese en inglés de dicho país, o sea, Estados Unidos, y me recostaba. Pero siempre le pongo la mejor, le meto ganas. A veces falta un poco de creación, pero le metemos. Fui aprendiendo mucho, me divertí muchísimo con mi video, con lo demás. Increíble el apoyo que llevan mis rivales. Y nada que decir, la semi de Charlie con Drago, esa merecía ser la final. Pero bueno, cosas que pasan que uno tuvo que quedar en el camino. La verdad, muy emocionante, muy lindo concurso se dio, muy lindo torneo. El mundo, full power. Y bueno, voy a intentar cantar el himno de Estados Unidos. Ok, Charlie. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, intentamos hacer el himno de Estados Unidos, Edmundo, Alex, la culpa de Ricardo Carrillo. ¡Full power! ¡Gracias!